Caso cerrado Doctora, yo vengo a demandar a mi hermana por 20 mil dólares por fraude familiar. Cuando ella nació, mi vida se fue a la basura. Todas las atenciones fueron para ella porque estaba flaquita. En la escuela yo iba, pero siempre se burlaban de mí. Me decían elefante, me decían gordis gordis. Es más, en mis 15 años me dieron un pastel y me dijeron que no me lo comiera porque me iba a hacer daño. Y a ella se la llevaron de crucero al Caribe. Muy injusto. Como está acostumbrada, que todo mundo la vea. Lo que pasa es que ella me tiene envidia. Desde que éramos chicas me ha tenido mucha envidia. Para nada que te tengo envidia. Bueno, ahora háblame del fraude familiar. Un día recibo un email diciéndome que está muy enferma, que está sangrando por todos lados, que se siente terrible y que le prestara 10 mil dólares. Y entonces se los di. Pasan unos cuatro meses y me dice de nuevo por teléfono. Marianita, hermanita, por favor préstame otros 10 mil. Pues se los di, de verdad que sí se los di. Si ya se había gastado 10 mil dólares y necesitaba otros 10 mil, la enfermedad que tenía era de muerte. Se hizo la desaparecida. Me fui a Los Ángeles a buscarla. Toco la puerta. Yo como que la conocía, no sabía exactamente quién eran. Para mí era desconocida completamente. Pero tenía algo, tenía algo. Y estaba tan contenta de verte. Tenía algo. Era ella. Era ella. Era ella. Entonces los 20 mil dólares no era para una enfermedad de gravedad. Exactamente. Era para hacerse cirugía plástica. ¡Claro! Por eso quieres que te pague tus 20 mil dólares de inmediato. Sí, y si se puede, con intereses. Lo que pasa es que... Ajá. Sí es cierto que le eché una mentirita a mi hermana. Ah, para ti una mentirita. ¿20 mil dólares es una mentirita? 20 mil dólares no es nada. Ella gana muy bien en su negocio con su esposo. Creo que 20 mil dólares no es nada. Y la verdad, no creí que me los iba a pedir nunca. Bueno, que me vaya como me vaya no quiere decir que me puedes quitar una parte de eso. Con mentiras. No se puede. No eres casada, ¿no? ¿Tú eres casada? Sí, soy casada. Ah, ¿y tu esposo ha venido hoy? Sí, ha venido hoy. Vamos a invitar. ¡Silencio! La conocí a ella y nuestras almas se encontraron. Ajá. Nos enamoramos. Sí. No del físico, obviamente. Sí. Pero somos el uno para el otro, doctora. Sí. Entonces, a mí la verdad me va bastante bien, o me iba, me iba muy bien en mi compañía. Le dije, opérate. Primero la nariz, luego las orejas. El bigote fue de lo principal, ¿no? Sí, pero no te rellenaron el cerebro. Gasté 80 mil dólares, doctora. Pero aparte de los 20 mil dólares que le dio la hermana, tú te gastaste 80 mil dólares en reconstruir a Giselle. La empresa está en quiebra. No te digo yo a ti. Estoy hipotecando la casa. Y mi cuñada se pelea por 20 mil dólares. Oye, y para ti, ¿tú te sientes satisfecho de la reconstrucción de tu esposa? Llegamos a la playa y la gente, la gente se quedaba pasmada. No pueden entender cómo alguien como yo ande con un forro como ella. Por ahí escuché, escuché a alguien que dijo, es la bella y la bestia. Toda mi fortuna invertida aquí. Y véala, ¿tampoco no es guapa? Es perfecta. Levante la mano la gente del público que piensan que ella es simplemente una maravilla humana. A ver, levante la mano. No. Tenemos de invitado con nosotros a el señor Justin Jetlicka, quien es el hombre muñeco. Él es el Ken vivo. El Ken es el compañero de la Barbie. Los muñecos esos que exemplifican la belleza. Y aquí lo estamos viendo. Ok. ¿Cuántas cirugías tienes, Ken? ¿Cuántas cirugías tienes? Bueno, Dr. Polo, I've had 148 cosmetic procedures. 148 procedimientos cosméticos. Ay, es mi ídolo, Justin. Justin es her. Ahora es el ídolo. How much have you spent, more or less? I've spent $170,000. Se ha gastado $170,000 en cirugía. Ok, well, show me your art, my dear. Ok. Show me your art. I'm going to get close to you so I can see it. I want to see it close hand. I started my surgeries when I was 17 years old. A ver. And now I can consider it like sculpture. Empecé cuando tenía 17 años y ahora soy como una escultura. So I've custom made all my implants. So I have pectoral implants. Ok. Me he puesto implantes pectorales. Bicep implants. Ok. Los biceps también, los biceps. Triceps. Triceps también se los puso. Shoulders. Three pieces. Hombros, tres pedazos en los hombros. Yeah. Five nose jobs. Cinco rhinoplastías de la nariz. Se ha hecho cinco narices. A forehead raise and a shave. Se levantó la frente y se la afeitó. Cheeks, lips and chin augmentation. Se aumentó los pómulos, los labios, la quejada. And the best one of all is when I did my a**. Y lo mejor fue cuando se hizo las a** gotas. This is the lord for the husband. There you go. Okay. Y ahí estamos viendo muchas fotos de él de antes. Bueno, ya las estábamos viendo durante el testimonio de él. Have you done anything here on your part? Is that your natural part there? I've studied up on it. I know plenty about it. I do a referral business at this point. So I've been a lot of people to different doctors for different reasons. Él ahora ayuda. Es como un consejero de cirugía. And you're satisfied. You're happy. I'm happy. I'm as happy as I can be at this moment. Who's your idol? Oh, you know, in all honesty, myself. Él dice que su ídolo es él. I did everything for myself. And if other people think that it looks beautiful, then wonderful. And if not, I really don't care because I did it for myself. I think this woman looks beautiful to me. You think she looks great? She looks amazing. It's money well spent, for sure. I'm not here to pass judgment, whether it's the correct way to have gone about getting it. But I think she looks awesome. ¿Qué más te hace falta a ti? ¿Qué más te falta? Bueno, los 20 mil dólares que conseguí de mi hermana prestado, los iba a empezar a usar para reformarme mi parte de abajo. ¿Qué parte de abajo? Ah, más pompis. Ajá, más piernas. A little extra. A little buttocks. Yeah, a little shelf. Ok. ¿Y algo más? Es todo. Ya, ya todo te lo hiciste bien. ¿Usted atendería a un paciente como él? No lo atendería. ¿Por qué? Primero que nada, y como usted lo dijo antes, el concepto de la belleza es importante entenderlo cada ser humano claramente. Y lo ideal en la cilita plástica es mejorar la imagen de una forma que se vea bello sin que se noten los cambios. Exacto. Natural. Natural. Y quererse parecer un muñeco no es la realidad del ser humano. Es el trastorno dismórfico del cuerpo. No importa cuántas cirugías este joven o cualquier persona que sufre esta condición se haga, nunca va a estar contento consigo mismo. Señores, al final les voy a decir algo. Tenemos que empezar a cambiar el concepto de lo que es la belleza. Decisión del caso. Un engaño es un engaño. Y que tú consideres que tu hermana tiene dinero y gana bien y tú la puedes engañar, es nada más que reflejo de tu mente débil y distorsionada. Así que le pagas los 20 mil dólares con el interés legal en 30 días. He dicho casos errados. Míralo. Es Sandy, mátala. 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 Entrenaron a un perro para que me atacara y me matara. Que él se haga responsable de su propia madre. Yo lo que necesito es una orden de desalojo de mi madre. Hace 10 años nos abandonó a mí y a mi padre. Que la lesbiana que había cambiado sus gustos. Y que es un abuelo postizo. Yo ya no puedo seguir más con esta historia. Pero lo mismo, él me cuidó desde que yo tengo 6 años. Pero, ¿será que yo me estoy poniendo bruta?